Represento a los que llevan la música por el rock Se alza la rumba, vamos a ver Bienvenidos a Cocinando con Vos Mi agarro echándome mi soca rico Hoy es lunes, día de alegría, día de felicidad Espero que este fin de semana haya estado lleno de sorpresas, lleno de alegría Y ante todo, renovado con ese nuevo espíritu para empezar con optimismo Esta nueva semana, el día de hoy, no podemos iniciar Sin no tener a nuestro chef de lujo, Don Jorge Arevalo Jorgito, buenos días, ¿cómo pareciste? Muchas gracias, gracias a Dios, bien ¿Qué nos traes el día de hoy? Para el día de hoy tenemos, claro, claro Así es, ¿verdad? Tenemos que tener toda la frescura que tenemos que tener Porque realmente de eso tenemos que vivir, ¿verdad? Exactamente Y hoy tenemos lo que son unos bombones de pollo Rico, rico, rico Con una salsa de miel y mostaza Que van a saborearlo desde que ustedes estén viéndolo del programa Esto me imagino que por los géneros que traes Bien liviano Así es ¿En qué tiempo se puede servir, Jorge? Normalmente son entre 20 y 25 minutos Son para tenerlo listo y ya bien montado Ahora en un plato y con una decoración, ¿verdad? Que yo se las voy a ir enseñando paso a paso Que a la hora de llegada ustedes van a quererlo hacer en su casa Excelente, quiero que me acompañen a mi cocina Let's go, everybody Vamos hoy a hacer una receta deliciosa Yo a nombre de May También les traigo una receta deliciosa Se trata de una estrata de jamón y queso rica, rica, rica Ok Jorjito, contanos un poco en relación a los ingredientes Pero quiero antes compartirla ¿Me parece que compartamos? Compartámoslo Que tome papel y lápiz y apunte esta deliciosa receta Que el día de hoy nos trae nuestro amigo el chef Jorge Arevaldo ¡Ahí le va! Pollo rico El más rico, rico, rico y el más rendidor Y que su amigo Jorge Arevaldo y John Corea, su servidor, les recomiendan ¿Con qué iniciamos, Jorge? Normalmente podemos agregar, comenzar con una pechuga de pollo Ustedes pueden hacerlo también con los que son los muslos de pollo Solamente le hacemos un círculo y luego solamente venimos enrollando poco a poco Esta vez yo lo voy a hacer también con pechuga Para que ustedes lo vayan aprendiendo de esta manera ¡Excelente! Contarles el accidente que tuvimos Lo que pasa es que en la receta que me mandó el chef Jorge Venían que eran unos muslos de pollo Llego yo al supermercado y no los encuentro Pero lo más bonito de esto Jorge es ante todo tu experiencia Porque al no haber ahorita, al grabar, al iniciar el programa Le digo, Jorge no encontré los muslos, no había en el supermercado Y me dice, ¿qué trajiste? Le digo, traje unas pechugas, vámonos con la pechuga Eso hace, la verdad, una persona que tiene mucha experiencia Así es John Y como tú Jorge, definitivamente ya lo resolviste Así es, normalmente la receta era con muslos de pollo Pero yo lo voy a hacer con pechuga Se los voy a ir enseñando paso a paso Si quieren yo me pasa la hacha que tenemos ahí Sí señor, con mucho gusto Vamos a picar la pechuga de pollo Y vamos a ir marinando En este caso yo voy a filetear primero mi pechuga Para poder hacer también Después lo que es el estilo bombón Con la pechuga me imagino Perdón, con el muslo me imagino que es super más bonito, más creativo Así es Tú lo comentabas Jorge Así es, normalmente el hueso queda, el hueso del muslo Expuesto Queda expuesto directamente Y lo podemos decorar con papel aluminio en la parte que ya nos queda descubierta Claro, claro, se ve me imagino super atractivo Así es Y entonces Pero me llamó también muchísimo la atención tu profesionalismo cuando me dijiste No, no importa, manos a la obra, vamos con la pechuga La verdad es que la verdad es que improvisar a una receta directamente tiene que tener la experiencia Aparte de eso también uno tiene que tener creatividad donde nosotros podemos trabajarlo de muchas maneras Sí Entonces yo les puedo enseñar lo que es la receta en este caso con la pechuga Si ustedes miran, no costó mucho Normalmente ya tengo aquí lo que es la pechuga Ya directamente picada No me cuesta mucho porque tengo una hacha con la que puedo hacer esto Podemos hacerlo con el cuchillo Pero paso a paso y poquito a poquito también para que nosotros podamos obtener esta carne de pollo o esta pechuga Jorge, una consulta, ¿se podría hacer con carne molida de pollo? También ¿O preferís mejor que sea? Normalmente para que nosotros estemos con la confianza de que carne estamos utilizando o con que Realmente la parte higiénica podemos trabajarla con la pechuga Con la pechuga, la verdad Y aquí ya tenemos lo que es la pechuga Directamente solamente lo que voy a hacer yo es venir a agregarle lo que es una, voy a lavar las manos Ajá Ahí que ya tienes prácticamente ya semi procesada ya la pechuga que te traje Semi procesada, así es John Y solamente lo que voy a hacer yo es ir agregando en este bol lo que es verdad la pechuga Luego solo voy a pasar al marinado, gracias John Excelente, ahí tienes aproximadamente una media libra Jorge Eh, sí, tenemos media libra ya, aquí son 8 onzas Sí Voy a hacer también la limpieza de mi tabla que es muy importante Si quieres la cambiamos al 100% y te voy a dar una nueva mejor Así es La verdad que los hábitos de higiene en una cocina y más en una cocina profesional Así es Son muy 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 importantes, muy adecuados y muy prudentes ¿Por qué? Porque puede entrar una bacteria Así es Acuérdense que también lo que es la carne blanca contiene lo que son las salmonellas, el pollo, el huevo También contienen todas estas bacterias y es muy delicado también trabajar con esto Yo le voy a agregar en este caso 3 dientecitos de ajo Algo que ustedes pueden trabajarlo de esta manera Puede ser fileteado el ajo, pero mejor para que avancemos Dame un golpe de cuchillo ¿Qué mejor sí, Jorge? Normalmente Un golpe de cuchillo porque realmente sacamos todo lo que son los sabores y el aroma que tiene el ajo Aparte de eso que nos ayuda también a que no los podamos cortar Y que la verdad que a la hora de llegada se nos hace más fácil Miren, si ustedes miran, no me costó mucho también Y más adelante, otro día yo les voy a ir enseñando paso a paso también Cómo trabajar con los cortes y algunas reducciones también Y los emplatados que realmente tenemos que hacer nosotros más adelante Es importante recalcar que el conocimiento que tiene Don Jorge Arevalo Yo trato siempre que traiga un plato gourmet todos los lunes para que usted esté atenta Si quiere aprender alta cocina, todos los lunes usted tiene que sintonizar a partir de las 11 de la mañana Cocinando con vos y va a tener el gusto de aprender con Don Jorge Arevalo todo esto de la alta cocina Y luego aquí ya tengo el ajo, tengo la sal Le voy a agregar un poquito de zumo de limón Que es lo que me va a ayudar también a darle un poquito de acidez Excelente Luego voy a pasar, lo decía John que me pase la pimienta también Sí señor Esta pimienta no la podemos cambiar porque es una pimienta también entera Es una pimientita fresca Así es Y le vamos a dar también un poquito también de Jorge veo que trae unas almendras fileteadas Sí, esas son unas almendras lasqueadas normalmente Que nosotros podemos utilizar así tanto como en ongüelas Esto lo podemos utilizar en postre y en diversidades de recetas En este caso, ¿a dónde lo trae la receta? Yo realmente lo que voy a hacer es picarla o la podemos triturar también Pero para nosotros empanizar nuestros bombones de pollo Excelente Entonces, aquí ya le agregué yo lo que era sal, ajo, pimienta Voy a agregar como muchas veces yo les he enseñado también Para no ocupar la parte de lo que es el huevo En vez del huevo agregarle fécula de maíz Así es Y en este caso, yo le voy a poner un poquito de romero Fresco Qué rico Fresco para que agarre también sabor ¿Puede ser romero seco o preferís mejor el romero fresco? Puede ser romero, es que normalmente puede ser cualquier tipo de romero seco como fresco Pero yo porque realmente me gusta trabajar En tu elección, por ejemplo, preferís el romero fresco Así es A mí me gusta trabajar bastante con los productos frescos Porque realmente eso me encanta a mí trabajar con los frescos Es importante recalcar, Jorge Como recomendación, ¿qué es preferible? ¿Servirlo en una cena, en un almuerzo? Normalmente esto lo podemos utilizar tanto como en la cena o como en el almuerzo Pero esto es más que todo, como le decía yo, es un platillo muy elevado Muy gourmet, como le decíamos en este caso Y nos ayudaría a poder realmente dar una buena presentación Si acaso queremos hacer una cena, ¿verdad? No, y si haces una estructura de costo, es bastante aterrizado Lo único que encarece el plato en este caso serían las almendras, ¿verdad? Así sería Entonces le voy a agregar un poquito más de sal porque yo sé que todavía hace falta Excelente Y ahora le voy a pedir a John que me pase un plato para poder yo empanizar también Vamos a empanizar, mi chef Hoy este plato sí que está rico, rico, rico Así es, ahora solamente pasaría yo a empanizar Pero primero tengo que triturar lo que es mi almendra En la almendra, ¿en qué paso es que va, Jorge? En el empanizado, más que todo para yo darle directamente la parte cubierta de lo que es la parte de arriba Van a ver Esto lo puede hacer un procesador Algo importante que exactamente quería llegar a eso que precisamente estabas diciendo Yo le hice el comentario al chef, le digo yo, chef, ¿va a necesitar un procesador de alimentos para procesar la almendra? Y me dice, no, prefiero hacerlo manualmente para que nuestros televidentes vean paso a paso como es la receta Y no se vayan a frustrar por no tener un procesador Así es, es que normalmente así como pasó con los muslos y la pechuga Tenemos que darle solución también, acostumbrarlo si no tenemos, ¿verdad? Lo que es un procesador o una licuadora Jorge, muchas veces tú que trabajaste tanto tiempo en restaurantes de cinco estrellas Por ejemplo, en hoteles, en cadena de hoteles Esto sucede hasta en los hoteles, ¿verdad? Que muchas veces se quedan sin un género y tienen que improvisar con uno similar Normalmente en los secretos de la cocina eso pasa Muchas veces nosotros los chefs, ¿verdad? Nos damos muchas las recetas, ¿verdad? Completas Pero detrás de esa receta tuvieron muchas dificultades, ¿verdad? Tal vez pudo haber sido que también se nos dañó el procesador Y uno muchas veces es muy ingrato, ¿verdad? Así es, muchas veces Uno como comensal a veces no sabe el trabajo que lleva depositar un plato en la mesa Y que el comensal quede satisfecho, ¿verdad? Las cosas que no pasan porque la cocina es muy hostil, hablemos claro de eso Y muchas veces, como te digo yo, John, la verdad que hay veces te sacas tus lágrimas porque quisiera dejar todo Pero la verdad que el amor que uno tiene a este arte La pasión ante todo, ¿verdad, amigo? Así es, eso es lo que te lleva a que vos puedas realmente realizar esto Definitivamente, ese es el motor, esa es la gasolina que lo impulsa uno Por eso cada vez que vos recalcás que esta receta no es hecha con las manos sino que con el corazón Eso es definitivo, de ahí sale Así es Y no podemos dejar obviar esta palabra porque realmente así es Sí, sí, sí Y nosotros todos los cocineros hacemos esto Y llevar la palabra también de hacer una receta o ser cocinero La verdad que es una pasión Tiene mucha responsabilidad también, ¿verdad? Es una pasión Así es Sí Y aquí ustedes, miran, yo tengo ya lo que es mi almendra ya triturada Si ustedes gustan, yo aquí le voy a poner un poquito de empanizado, de miga de pan Ajá, ¿con qué sentido? Con un sentido de que también me vaya a ayudar un poquito a amarrar nuestra receta también, ¿verdad? Nuestro pechuga de pollo Y entonces, yo aquí tengo ya lo que es mi pechuga Excelente Vamos a encender esta cocina Ajá, permítame, chef Yo estoy te ayudante Regáleme aceite Sí, señor, qué cantidad Y aceite ámbar, ¿verdad? Y aceite ámbar, recálqueme, por favor El mejor aceite, si usted ama a su familia, consuman aceite de calidad Aceite ámbar es de 100% soya Y es distribuido por Aceitera El Real ¿Algo así de aceite, chef? Más, más Agregado es suficiente ¿Es para freír? Sí Excelente Usted me dice entonces, chef Una de las grandes ventajas de usar un aceite de calidad es eso mismo, ¿verdad? Eso mismo Que puede utilizar la cantidad que tú quieras Pero a la vez, estás cuidando tu salud ¿Está bien así de aceite, chef? Así está bien Excelente Ahora, en este caso, solo vamos a estar esperando que el aceite caliente es suficiente Bueno, ¿qué te parece si en lo que calienta vamos a pausa comercial? Ok ¿Te parece? Si usted no se mueva que el día de hoy tenemos una exquisita receta Jorge, ¿de qué se trata? Son unos bombones de pollo en salsa de miel y mostaza Delicioso, un plato gourmet que no es hecho con las manos, sino con el mismo corazón Ya veis Represento a los que llevan la música por centro Se alza hasta un papa por flamenco